4 de junio de 1870. A los 49 años y en el exilio fallece el general Felipe Varela, líder del último pronunciamiento de los caudillos del interior contra la hegemonía política de los porteños. Contrario a la guerra del Paraguay, desafió al corrupto gobierno central con un reducido ejército que luchó hasta el final. Si estás interesado en conocer la heroica historia del Quijote de los Andes te invitamos que te quedes hasta el final para que no te pierdas ni un detalle de Felipe Varela. Sin más preámbulo comencemos. Felipe Varela nace en 1821 en Huaycama, pueblecito del departamento de Valleviejo, provincia de Catamarca. Su niñez y adolescencia transcurren en Catamarca y La Rioja. En 1840 contrae matrimonio y pasa a residir, con su esposa, en Guandacol. En esa época participa de la montonera liderada por Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho, quien se insurrecciona contra Rosas, integrando la coalición del norte. Al ser derrotado por las fuerzas rosistas, el Chacho y Varela se exilian en Chile. Entre 1840 y 1855, Varela integra el ejército chileno, llegando al grado de capitán. Se presume que en 1842 y 1845 acompaña a El Chacho en sus dos nuevas intentonas contra Rosas. En 1861 peleó bajo las órdenes de Justo José de Urquiza en la Batalla de Pavón, que marcó el triunfo de la facción porteña y el inicio de la hegemonía mitrista. Tras la derrota se unió a las filas del Chacho Peñalosa en su sublevación contra las autoridades nacionales. Como protegido del Chacho, fue nombrado jefe de la policía en La Rioja. En 1863 invadió la provincia de Catamarca y luego combatió contra las fuerzas de Benceslao Paonero en las Batallas de las Playas y Lomas Blancas. Después del asesinato de Peñalosa, Varela se refugió en Entre Ríos, donde fue decán del gobernador Urquiza. Pero un año más tarde volvió a Chile. Allí se puso en contacto con la llamada Unión Americana una red de corresponsales de los círculos intelectuales de esa época, formado para repudiar los ataques europeos contra Perú y que había protestado enérgicamente por el apoyo argentino y brasileño a la revolución de Venancio Flores en el Uruguay. También acusaba al Brasil y al gobierno argentino por causar la guerra del Paraguay. A través de la Unión Americana, Varela comprendió en profundidad el proceso político en que estaba sumergido su país y se puso a organizar una campaña militar para regresar. Acérrimo opositor al gobierno de Buenos Aires, Varela percibió la impopularidad de la guerra del Paraguay y decidió intervenir nuevamente. Provisto de buena inteligencia sobre las decisiones diplomáticas tras la creación de la Triple Alianza y las motivaciones de Mitre, liquidó sus posesiones para equipar un par de batallones de exiliados, así como combatientes chilenos afines a su causa. A fines de 1866, Varela ya había decidido ingresar a su país, lo que hubiera sido una locura sin apoyo interno. Pero en su ayuda llegó la revolución de los colorados. En noviembre estalló en Mendoza una sublevación de las tropas que debían partir a la guerra del Paraguay, dirigida por el coronel Juan de Dios Videla. Liberaron a los presos de la cárcel, entre los cuales se hallaba el doctor Carlos Juan Rodríguez, un federal puntano a quien Videla hizo nombrar gobernador de Mendoza. En dos días controlaron toda la provincia. Pocos días después derrotaron al coronel Pablo Irrazábal, el asesino de Peñalosa. De allí pasó Videla a la provincia de San Juan, donde derrotó y expulsó al gobernador y ocupó su lugar a principios de enero de 1867 y enseguida derrotó al coronel Julio Campos, gobernador unitario de la provincia de La Rioja en la batalla de Rinconada del Pocito. El mando militar de la revolución quedó en manos del coronel Felipe Sá, que recuperó la provincia de San Luis. En muy poco tiempo habían tomado el poder en todo cuyo. Y contaban con el apoyo del gobernador cordobés Mateo Luque. Convocando a las montoneras residuales de otros caudillos muertos en todo el país más combatientes chilenos, Varela marchó sobre territorio argentino portando bandera con la consigna de «Federación o muerte». La Rioja cayó en manos federales tras una rebelión militar contra el comandante Ida Zábal. Al poco tiempo se unieron a Varela otros caudillos menores, como Santos Guayama, Sebastián Elizondo y Aurelio Salazar, con los cuales llegó a formar un ejército de más de cuatro mil hombres. Varela ocupó el oeste de las provincias de La Rioja, luego ocupó la ciudad de La Rioja, y volviendo hacia el oeste tras la victoria del montonero chileno Stanislao Medina sobre el exgobernador catamarqueño Melitón Córdoba, que murió en el combate, el 4 de marzo cerca de Tinogasta, ocupó también los departamentos occidentales de Catamarca con una fuerza de dos mil hombres. Ante la tibia acogida que les dispensa Urquiza, con quien contaban inicialmente para encabezar el alzamiento, planificaron las acciones desde su cuartel de Hachal. Varela estaría encargado de alzar las provincias occidentales, mientras los A.A. y Videla avanzarían hacia el litoral, donde esperaban sumar algún dirigente federal. La situación era realmente peligrosa para el gobierno de Mitre, que estaba personalmente al mando de los ejércitos aliados en el Paraguay. Debió regresar a Rosario para organizar los ejércitos con que hacerles frente, al frente de los cuales colocó a José Miguel Arredondo, Benceslao Paunero, Vueltos del Paraguay, y Antonino Taboada, hermano del gobernador de Santiago del Estero. En marzo, el ejército al mando de Paunero recibió en Rosario el moderno equipo retirado del frente paraguayo, y comenzó el avance hacia Córdoba, donde el ministro de Guerra, Julián Martínez, se había trasladado para imponer la autoridad civil del gobierno central. Alertado de la marcha del ejército federal, al mando del general Juan Sá, recién llegado desde Chile, Paunero destacó a Arredondo a interceptarlo. En la madrugada del 1 de abril, las fuerzas de los montoneros y sus aliados ranqueles, que habían aportado 500 lanzas a los insurrectos, fueron derrotadas en la batalla de San Ignacio, a orillas del río Quinto. Los federales estuvieron a punto de vencer, pero la decisiva acción de la infantería de Luis María Campos dio vuelta a la batalla y los federales fueron destrozados. Todos sus dirigentes huyeron a Chile. Pero Varela estaba aún muy lejos como para enterarse de lo que ocurría. Avanzó hacia la ciudad de Catamarca, pero estaba ya por llegar cuando se enteró de que Taboada había ocupado la Rioja. Cometió entonces un error muy grave, contramarchando hacia la Rioja para hacerle frente. Enviando recado a Taboada para sugerirle combatir fuera de la ciudad, con la intención de reducir los daños civiles, Varela avanzó hacia la Rioja. Pero no tuvo en cuenta el aprovisionamiento de agua en ese desierto, y Taboada aprovechó cabalmente ese error. Se ubicó en el llamado Pozo de Vargas, la única fuente de agua entre Catamarca y la Rioja, y allí esperó a Varela. Al llegar, éste decidió que no podía seguir sin dar agua a sus hombres, y decidió atacar. Esta fue la batalla de Pozo de Vargas. La carga inicial de los federales, encabezada por el chileno Stanislao Medina, fue exitosa, y los combates se prolongaron durante casi ocho horas. Pero la ubicación estratégica de los hombres de Taboada y la superioridad de su artillería impidieron a los federales llegar a su objetivo. Sin embargo, una astuta maniobra del capitán montonero Sebastián Elizondo se hizo con los animales y el parque de armas de los de Taboada, pero el rédito de la misma se vio desbaratado cuando se dio a la fuga con ellos en lugar de volver a formar filas y entrar al combate. Con menos de 180 hombres, Varela debió retirarse, dejando el campo al muy maltrecho ejército nacional. Pocos días más tarde llegó a Hachal. Allí se enteró de la derrota de Zaha y reunió a sus hombres con los dispersos de éste. Pero, en lugar de huir a Chile decidió adoptar una táctica de guerrilla. El 21 de abril abandonó Hachal ante el avance de Paunero y se echó al monte. Desde allí hostigaría a las fuerzas regulares de sus adversarios, contando con su mejor conocimiento del terreno. El 5 de junio, en el paraje de las Bateas, se arrojó por sorpresa sobre el campamento de Paunero, huyendo con la caballada y la munición. El 16 del mismo mes, aprovechando sus pocos medios, sorprendió en la quebrada de Miranda a un grupo de conscriptos al frente del coronel Linares, que abandonaron el bando nacional y se le unieron desobedeciendo a sus oficiales. Tomó prisionero a Linares y le preguntó qué hubiese hecho si la cosa hubiera sido al revés. Éste le contestó que lo hubiera matado como a un perro, entonces Varela lo hizo fusilar, aunque con todas las formalidades de la ejecución de un oficial. Esa clase de acciones se prolongaría durante meses, obligando al gobierno central a mantener en constante alerta a sus tropas en la región, bautizadas como Ejército Interior. Medina hizo lancear a Tristán Dávila, el más rico y capaz de los jefes del Partido Unitario de La Rioja. Después de Pozo de Vargas, la guerra comenzó a perder su carácter casi romántico, los asesinatos de los nacionales comenzaron a ser respondidos y pronto todo el territorio quedó sometido a campañas cruzadas de asesinatos y saqueos. Apenas retirado el ejército de Taboada, que arreó cuanto ganado encontró en su camino, las montoneras de Elizondo y Salazar tomaron La Rioja y Varela ocupó la ciudad por algo más de una semana. Pero no se quedó a esperar a Taboada, que avanzaba nuevamente hacia el sur y nuevamente se retiró hacia Chilecito, siendo derrotado en camino hacia allí. Sin esperanza alguna, mandó a Medina de regreso a Chile y huyó hacia La Puna. Cuando sus enemigos contaban que ya estaba asilado en Bolivia, reapareció sin aviso en los Valles Calchaquíes, provincia de Salta. A principios de octubre logró avanzar hacia el centro de esa provincia, perseguido por el coronel Octaviano Navarro, un viejo aliado del Chacho, al que, pocas semanas antes, Varela todavía confiaba en convencer de unirse a su revolución. Curiosamente, Navarro lo persiguió de cerca pero nunca lo alcanzó, ya que ninguno de los dos quería verse obligado a la lucha. Los habitantes de la ciudad de Salta levantaron barricadas en las principales calles de la ciudad y se prepararon a resistir, asusados por el mito de la crueldad de Varela, esparcido con tesón por los liberales. Varela los invitó a combatir fuera de la ciudad, para que ésta no sufriera los efectos de una lucha callejera, pero los salteños rechazaron la intimación. Tras una lucha heroica por ambas partes, que duró dos horas y media, los federales ocuparon la ciudad, aunque perdieron en la batalla más de la mitad de sus hombres. Algunas versiones afirman que los hombres de Varela saquearon a fondo la ciudad de Salta y que hubo centenares de asesinatos y violaciones. Pero otros observan que la ocupación de la ciudad duró apenas una hora, lo cual no habría dado tiempo a violaciones o asesinatos y las fuentes no citan ningún caso concreto de asesinato después del combate. El saqueo existió, porque habían ocupado Salta en busca de armas, pero no parece haber sido muy profundo, aún así, se han mencionado casos de amenazas y violencias y robos de dinero y caballos. Al saber que Navarro se acercaba, Varela evacuó Salta hacia el norte, con unos cañones que consiguió en la ciudad y menos pólvora que la que había traído. Se dirigió a San Salvador de Yujuy, ciudad que ocupó también brevemente. En los primeros días de noviembre entraba en Bolivia, donde fue asilado por el presidente Mariano Melgarejo y se refugió temporalmente en Potosí. Sin embargo, los vaivenes de la política boliviana lo llevaron a un nuevo intento en su país. Alarmado por el fusilamiento del caudillo riojano Aurelio Salazar, en diciembre de 1868 tomó nuevamente el camino de Salta con un par de centenares de hombres. El 12 de enero de 1869, un pequeño contingente nacional lo derrotó en Pastos Grandes, en La Puna, dispersando definitivamente su tropa. Enfermo de tisis y carente de apoyo, Varela se refugió en Chile. El gobierno trasandino, poco amigo de dar albergue a un insurrecto reincidente, lo mantuvo brevemente en observación antes de permitirle asentarse en Copiapó. El 4 de junio la enfermedad acabó con su vida. El gobierno catamarqueño repatrió sus restos, pese a la oposición del Ejecutivo Nacional encabezado por Domingo Faustino Sarmiento. En agosto de 2007, la legislatura de Catamarca solicitó al gobierno nacional el ascenso post-mortem del coronel Felipe Varela al grado de general de la nación. En junio de 2012 fue ascendido post-mortem al grado de general de la nación por la presidenta Cristina Fernández de Kertner. Así llegamos al final de este video. Esperamos que te haya gustado descubrir esta historia junto a nosotros. Te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras actualizaciones. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.